¿Qué onda familia? Mi nombre es Kinder Malo y quiero mandar un fuerte abrazo con mucho cariño a toda la gente de fan, a sus oyentes en especial a su conductor Hernán Panesi, os deseo mucho amor y espero veros muy pronto en 2019 que estaré por Argentina, si me invitáis estaré encantado de conoceros mucho amor y escuchad lo que dice Landucci, nul para todos ese hombre va a despertar el mundo, un beso a todos os quiero, guau guau